Mi mujer va a flipar, chaval, cuando llegue a casa Yep, 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 chicos, empezamos nuevo vídeo, en este caso un vídeo un poquito diferente, un vídeo que se hace porque lo habéis pedido vosotros No hay entrenamiento, no hay dieta, no hay nada relacionado con el fitness, ¿vale? Bueno, todo viene del fitness, pero ya me entendéis Hoy venimos a buscar mi coche, ¿vale? Hace un mes que lo tengo, no lo he enseñado a nadie Y lo traje a Apex, me están haciendo unas pequeñas modificaciones, bueno, pequeñas, bastante tochas, ¿vale? Y lo vamos a ver completamente juntos, lógicamente me han hecho los montajes de cómo quedaba y todo eso Pero yo en persona no le he visto completamente nada, se ha modificado de arriba a abajo Así que lo vamos a ver completamente, vamos, de primeras, tanto vosotros como yo Y por otro lado el vídeo se parte por la mitad y algo que me hace todavía más ilusión vendrá después Pero empecemos por lo tocho, que es esto, lo vemos y después se viene algo que me hace muchísima ilusión Que tengo un poco de miedo, no sé si va a acabar demasiado bien, pero ya lo veréis después Así que chicos, vamos a ver cómo ha quedado mi pequeñín Ay, 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 ay ¿Está molado o no? ¿Está molado o no? Muy bestia Y cuando lo escuches vas a flipar Muy bestia Vale, pues cuando quieras tú mismo lo que quieras Wow, chaval, está muy guapo el color Muy, muy top Claro, solo he visto fotos, mira en mate Guau, 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 guau Guau, guau Igual que la 1, eh Esto te va a molar más conducirlo, eh, Pau Muy guapo, tío Mucho más guapo de lo que pensaba el color, eh, tío Pero mucho más guapo, eh Y la llanta también fue un acierto No, no Suerte que lo vimos a tiempo Sí, sí, top Negro y verde queda espectacular Es que claro, yo solo había visto las fotos, ¿sabes? Del montaje, del inicio Ahora la luz y tal y lo pruebes Que toca escucharlo Claro, tú no lo has visto ni por dentro ni nada Todo esto es culpa tuya y de Raúl, eh Todo esto es culpa tuya y de Raúl Guau, tío Si lo pones en RS, ahora va Hostia, como cambia, eh Dale, dale, dale Tío, como se nota que solo le he tenido 10 minutos, eh Me llegó 10 minutos y lo traje aquí, tío O sea Tío, si estaba descafeinado antes Guau, chaval Silvia Mi mujer va a flipar, chaval, cuando llegué a casa Mirá, mirá, mirá Guau, pero como cambia esta mierda, tío Vale, chicos Y ahora viene lo mejor y lo que más ilusión me hace Que es que esta motito, ¿vale? Es la moto de mi madre Bueno, la que va a ser la moto de mi madre Os explico Mi madre tiene una moto, ¿vale? Mi madre no tiene carnet de coche Ni lo quiere porque tiene mucho miedo a los coches, etc, etc Y va con una moto escacharrada, hecha polvo Que a veces ni se enciende Y la usa para venir a vernos a mí, a mi mujer y a mi hijo ¿Vale? Entonces no me iba a comprar un coche Que por cierto Es un RS Q3, ¿vale? Que es mi coche preferido Desde que salió Mi preferido es el Urus ¿Vale? Pero este es el más parecido al Urus Es un mini Urus ¿Vale? Es un quiero y no puedo De Urus ¿Vale? Pero me flipa Siempre me ha gustado desde que ha salido Y ya os contaré el por qué lo he pillado Cómo lo he pillado De dónde lo he pillado Completamente todo ¿Vale? Pero es mi coche preferido Y, joder, me hace muchísima ilusión Tenerlo conmigo O sea, no os voy a decir que es un sueño Porque para mí ya sabéis que un coche no es un sueño Un sueño es tener una casa Tener salud toda mi familia Y estar bien Y seguir viviendo la vida de mis sueños Que es la que estoy viviendo Que no me falte de nada No quiero más Quiero vivir así todo el resto de mi vida Con paz y tranquilidad Y disfrutando de todo Pero estos son logros Que se van consiguiendo a base del trabajo Y poder ver esto en mi parking La verdad que me hace sentirme realizado Y orgulloso de que las cosas están yendo bien Porque si no, esto no ocurriría Así que vamos a regalarle la moto a mi madre Mi madre es muy especial O sea, a lo mejor me la tira por la cabeza Es de las que su moto iría con ella hasta la muerte Pero sé que le va a hacer ilusión Así que vamos a buscarla Y también os voy a enseñar el por qué del color del coche Así que vamos a ver a mi madre Le pondremos un micro Y a ver cómo reacciona Si me envía la mierda O si se alegra de primeras A la larga se va a alegrar seguro Y aquí tenéis El motivo Del pepino de color A mi fe de mi hijo Le dije Voy a tener una como tú ¿Ven? Es que está pancherita Le he copiado a mi hijo No respeto nada ¿Eh, bro? Ahora mi madre reaccionará a mi coche nuevo Vamos Estás poniendo al revés, hijo Por aquí ¿Esta? ¿No? ¿La hay té? Mira Quítate más de espacio ¡Vala! ¡Qué color! ¡Ostras! Mira, espera ahí Tengo que hablar ¿Qué te parece? ¡Guapísimo! ¿Vale? Pues mira ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué pasada! Voy a te mostrar los detalles ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Este sí, bebé Yo coche a papá Mira, a ver ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? ¿Qué te parece? ¿Esto qué es? ¿Eh? No me lo creo Estás louco, tío No puede ser No, eso para mí Sí, para vosotros, mamá No acredito No acredito Oh, Mauro, ¿por qué você faz eso, mi hijo? No tenía que ganar con Mauro Que cosa más linda No acredito, ¿eh? Mira Eso, ¿qué te parece? Y alarma Você põe así Aperta ¿Vale? Y ahora sí Ellos comenzaron a tocar Esta es la chave del box Que está abierta La vida mudó, ¿no? Este es el box Que cabe el casco Enteiro ¿Vale? Que la chave es La vermelha ¿Qué cosa más linda? Aquí están los papeles Y una chave más ¿Vale? ¿Vale? Que la chave es ¿Vale? ¿Vale? Y esta caixa Mira Por debajo se tira ¿Vale? ¿Vale? Pode tirarla y la por casa ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Qué pasó? No pasa nada, hijo, si vas a tener uno así, tú, mejor. Mira, como la bici, 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 ya está, hijo, no te asustes más. Ya veis por qué me hacía más ilusión lo de mi madre que lo mío. Creo que mi madre nunca ha tenido algo tal que mi bro, literalmente. Vale, chicos, y ahora os diría, vamos a disfrutar del coche un ratito, pero no, nos vamos al gimnasio, vale, que tengo reunión, vale, muy pronto se vienen muchas novedades, vale, que os iré contando completamente todo, pero bueno, quería sobre todo que veríais lo de mi madre, al final somos una familia humilde, nunca nos ha faltado de nada, pero, pero, sabes, yo sabía que esto o me la iba a tirar por la cabeza o le iba a hacer mucha ilusión, por suerte le he hecho mucha ilusión y yo os lo juro que esto es la felicidad más grande de mi vida, poder aportarle a mi familia y que a mi familia no le falta de nada y espero seguir podiendo hacer, hacer lo posible y todo esto también es mucho, mucho, mucho gracias a vosotros con todo el apoyo que me dais. Así que nada, chicos, me despido ya a pedir perdón por la, por la desaparición en YouTube, pero créeme que estoy dando el 1000% para que las próximas competiciones que hay, las próximas oportunidades que tenemos a poder disfrutarlas al máximo y poder estar al nivel más alto posible y que podamos luchar por el objetivo. Y, por otro lado, deciros que nos vamos de viaje esta semana, o sea, pasado mañana y allí sí vamos a hacer YouTube a diario y vais a flipar. Así que hemos logrado algo que teníamos como objetivo con vosotros, lo hemos conseguido y lo sabréis muy pronto. Así que, let's go baby y nos vemos pronto familia.